Que no, que no está en el cuerpo, weón. Que no, que no está. Pues así, todo está bien, ¿no? Sí, todo afuera está bien, pero es el cerebro. Y este infierno es de verdad. Es como que... ¿Esta qué siento? ¿Y esta mierda por qué, weón? Y más el miedo al miedo, weón. Y solo cuando está muy concentrado en el presente, el cerebro como que se le puede engañar. Entonces, pero cuando estaba en tarima, aquí uno está como enfocado en abrir la boca, cantar. La distraes. Se distrae. Con la gente, en el coche. En algo que tengas que estar muy ocupado. Pero eso lo peor que podía hacer José era cancelar la gira. Si vos no me ves y me dejes en la tarima, no pasa nada. Nosotros somos unos payasos en la tarima. Sonriendo, weón, y por eso la canción del cantante. Nadie pregunta si sufro o si lloro. Si tengo una pena que llevo muy hondo. ¿Qué es esta canción? Si, esa es mi canción preferida.